¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo. Os traigo una partida con Loba, así que espero que os guste y dejen un like, baby. ¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo. Empieza la puerta atrás de la nido. Estamos dentro de la nido. A todas luces. Aquí hay un enemigo. ¡Recargando! ¡Veo al enemigo! ¡No puedo apuntar, tío! ¡Por el ángulo! ¡Vaya mierda de ángulo, tío! ¡Oh my God! ¡Vaya mierda de ángulo que no me dejaba apuntar, tú! ¡Gracias! ¡Vaya mierda de ángulo que no me dejaba apuntar, tú! ¡Vaya mierda de á stretchy! ¡Vaya mierda de ángulo que no me dejaba apuntar, tú! Totally! ¡Él de ángulo que no me dejaba apuntar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Falta uno. Necesito munición ligera. Toma un momento a curarme. Falta uno. Y se escapó. ¡No! 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 Había visto un montón de munición ligera y de repente... ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! Ya es que he descendido, en plan,ientes y enviado mis compañeros. Desaparecido Desaparecido la munición Una de estas dos lleva un montón de munición, eh Os lo digo Ligera Ocho minutos Aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 2 Aquí hay munición ligera Vamos aquí Aquí hay un escudo corporal, nivel 3 Claro, a ver si puede seguir cogiendo ¿Cuándo se podrán jugar las quests? Supuestamente mañana Supuestamente mañana Ahí hay un enemigo Colocando un corte Recargando Precargando Recargando Capmo Recaro Yo flipo, tío Ay, Dios 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 Y quito la gaza lleva ese, tú What the fuck Brother, what the fuck Me ha abierto la puerta El papo, tú Pero, tío Va un poco estrambólico esto, me han dicho, ¿no? ¿Lo he visto eso? ¿Lo he visto eso? Es trambólico, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí hay un enemigo Te atalpa a fallar en vivo, tío ¿En serio? Oh my god Otra fumada Que se ha pegado ahí Que se ha escuchado Este señor Se ha fumado 50 balas, ¿eh? Vaya wey Este señor Se ha fumado 50 balas oficialmente En tofaina azul ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué bien! Os meto con Anguife que se acaba de meter ese plan Bienvenida, bienvenida a la internet en familia Y no, si me lo hace por eso Allí veo a un enemigo Y no, si me lo hace por eso Necesito munición pesada No, si me lo hace por eso 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 Y siguen arriba, no me puedo creer No me lo puedo creer, tío Que siguen arriba las pavos No me lo hace por eso No me lo hace por eso Solo puedo subir yo We need... No me lo hace por eso A ver si puedo opinar lo que hay ahí dentro No me lo hace por eso 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 Nada legendario dentro No me lo hace por eso No me lo hace por eso No me lo hace por eso Yo me lo hace por eso Yo me pongo detrás de ellos y los mato No hay otra cosa No hay otra... Oh, esperar Pero... Y se ha cerrado arriba, gente ¡Se ha cerrado arriba! Ok 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 Luego me preguntan que por qué no juego arranca No arranca Es que la única forma de que podamos pelear es la tormenta cerrando fuera del muro este Esa es la única forma de que podamos pelear Por fin ha sido afuera Buenísima Pathfinder Sánchez Buenísima 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 Está muerto Hemos ganado, gente Muchísima se tiene que curar Está muerto Está muerto, eh Se tiene que curar al pavo El tiempo se acaba y no estamos en el anillo Sois los campeones de Apex Poco se habla de los 5.000 de daño casi Poco se habla de los 5.000 de daño casi Oh my god